Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidas a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exacto, sobre el idioma lituano. No sé cómo le vaya a poner exactamente en el título, pero el día de hoy quiero tocar un tema, digamos, pues de alguna manera será como una clase de lituano, digamos así. Hoy quiero hablarles sobre letras dobles que tiene el idioma lituano, sí, algo así existe. No viene en el abecedario por eso, o sea, esas letras dobles no están en el abecedario por eso, no se las mencioné en los videos del abecedario lituano, pero pues existen en el idioma, existen en las palabras, digamos, que tenemos en nuestra lengua materna, así que si les gustaría escuchar, conocer, saber cuáles son esas letras dobles, pues quieren saber este video. Y bueno, ¿por qué decidí hacerles este video? Porque, bueno, esas letras dobles o dígrafos, ese sería como otro término, existen en el idioma, existen al menos en algunas palabras, pero como se lo acabo de decir, no existen en el abecedario, digamos así, o sea, por separado sí existen, pero no juntas, por así decirlo. Y el idioma lituano no es el único idioma que tiene letras dobles o dígrafos, el español también, en español ustedes tienen dígrafos, por ejemplo, la y, o sea, la doble l, digamos así, como, no sé, la palabra silla, ¿no? O maya, o también la Q con U también es un dígrafo para ustedes, no sé, en la pregunta qué o quién, por ejemplo. Este, también la doble R que ustedes tienen, por ejemplo, en la palabra perro, ¿no? Y, este, y entonces, este, en lituano, en inglés, por cierto, también existe, por ejemplo, la E con A en inglés es un dígrafo o letra doble, este, como en palabras seal, por ejemplo, este, foca o sello, ¿no? Este, meal, este, comida, etcétera. Y, este, ¿qué son los dígrafos, entonces? O letras dobles. Letra doble siento que es como más claro, por así decirlo. Entonces, son dos letras juntas del abecedario. Obviamente, son dos letras juntas, un compuesto, digamos así, de dos letras que, este, significan, digamos así, solamente un sonido o dan un solo sonido. Tú ves dos letras, pero el sonido es uno solo. Y, pues, en lituano tenemos un par de letritas así. Y, pues, tengo unos ejemplos también. Voy a tratar de ponérselos en la pantalla y traducírselos. Vamos a empezar con la, con el dígrafo o letra doble que se llama, que es J. Para ustedes sería la CH. Para ustedes en español es otro sonido. Es CH, como chico, perdonen, chico, o este, no sé, no se me ocurre ahora, o otra palabra, pero, este, ustedes tienen esa letra, y nosotros también, pero no es una letra del abecedario, sino que son dos letras, pues, independientes, podríamos decirlo así, que aparecen en el abecedario lituano. Aparece la C primero, luego después de unas letras aparece la H, pero juntas forman otro sonido. O sea, no las pronunciamos por separado, digamos así. Y es el sonido J que para ustedes sería como la J, digamos así. Ustedes en ese caso escribirían la letra J, ¿no? Y, pues, por ejemplo, este, aparece esta letra en palabras que, digamos que, cuáles expresamos, cuáles expresamos como emoción, por así decirlo, ¿no? Que en español sería como ZAS o PAS o cosa así, digamos así, ¿no? O JA, ¿no? De hecho, la palabra JA en lituano sería un ejemplo, digamos así. La palabra JA o JAJAJA, digamos así, en lituano no se escribe con J, en lituano se escribe con CH, ja, 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 que para ustedes, si no, bueno, después de este video ya lo van a saber, ¿verdad? Pero antes de este video lo hubieran leído en lituano como cha, 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 que es un baile, ¿no? En lituano se escribe de otra manera. Entonces, sí, CH, por ejemplo, aparece en esa palabra, ¿no? También aparece normalmente en palabras que no son lituanas o de origen lituano, digamos así, como por ejemplo, JORAS, JORAS, que sería coro, el coro, ¿no? De alguna escuela, por ejemplo, de música. GEMIA, GEMIA o QUÍMICA para ustedes. En este caso ustedes tienen la Q, justo la Q con la U. GEMIA, QUÍMICA. También en la palabra como ARGEOLOGIA, ARGEOLOGIA, para ustedes sería la ARQUEOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, como pueden ver, CH de nuevo para ustedes, cambia por la Q y la combinación con la U, que sería su, este, dígrafo de ustedes, del español. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos con esta letra doble. Otro dígrafo o dígrafos, porque los podemos juntar, yo, digamos así, este, en un grupo, digamos así, o mencionarlos juntos porque son muy parecidos. En lituano son, uno de ellos es Z, Z, y el otro es J, J. Les pongo en la pantalla para que vean cómo se escribe. Existe la letra en el abecedario D, y la letra Z, y la letra J en lituano, que son las últimas letras del abecedario lituano, pero son letras separadas. Cuando se juntan, el sonido es Z, en un caso, cuando es con la Z, Z, y cuando es con la J, es J, J. Y, bueno, este, y en este caso son consonantes compuestas sonoras. En el caso de la J, o C, H, para ustedes sería el, este, ¿cómo se llama? La consonante sorda. Y, pues, no hay muchas, muchas que digamos que palabras con estos, o al menos no se me ocurren, la verdad, este, con estos, con estas letras dobles, pero, bueno, incluso algunas palabras no sabría cómo traducírselas. Entonces, les voy a, les voy a mencionar algunas que, pues, digamos que hay manera de, de explicarles al menos qué significan. Y, entonces, una sería ZUKE, o ZUKIA, ZUKE, ZUKIA. ZUKIA es una región de Lituania. Tengo un video de hace unos años, este, sobre las regiones etnográficas de Lituania. Y ZUKE sería gente de, de esa región, como aquí, por ejemplo, los veracruzanos, los oaxaqueños, digamos así. Entonces, ZUKIA es una región, ZUKE sería la gente de esa región. También, por ejemplo, ZUDO, que es, bueno, eso de los artes manciales, creo que JUDO, o como le dicen ustedes en español. Y, este, con el otro diígrafo, que es J, podría darles el ejemplo como JOKESMAS, por ejemplo, JOKESMAS, que es alegría. Este, también existe el nombre como JUGAS, también viene de la misma palabra JOKESMAS, alegría. YUGA sería nombre, este, de hombre. Y, este, JAOTE podría ser, JAOTE es, como, TENDER. Sí, TENDER, porque se trata normalmente de ropa o alguna cosa que uno quiera TENDER para que, para que se seque, digamos así. JEMAS no se usa mucho, pero JEMAS existe, es, este, mermelada, porque tenemos nuestra palabra que es UAGIENE, UAGIENE. Entonces, JEMAS no es como tan, tal vez, usada la palabra, pero sí existe, la gente sabe qué significa, y es como en inglés JAM, digamos así, es la misma palabra, nomás que la escribimos a nuestra manera, con nuestras letras, digamos que lituanas, y, pues, ahí aparece el dígrafo JEM. Entonces, estos serían algunos de los ejemplos con estos dos dígrafos, que son muy parecidos, pero suenan diferente. Y, bueno, antes de terminar este video, quiero mencionarles dos letras, porque, bueno, estuve leyendo sobre esto mientras me estaba preparando, y dije, bueno, se lo voy a mencionar, nomás porque, este, se me hizo curioso que sería como, básicamente, al revés, porque estas dos letras no se consideran dígrafos, porque no lo son, porque son letras solitas, digamos así, vienen del abecedario como letras solas, digamos así, y es la TSE y la CHE, que para ustedes sería la C, la primera que acabo de decir, la otra es CHE, y, este, y esas también, según la estuve leyendo, se denotan como consonantes compuestos, pero en este caso son consonantes compuestos porque, este, no son dígrafos, pero son consonantes compuestos, porque se pronuncian como si fueran dos letras, como si fuera TSE y TSE, bueno, para nosotros, SHE, ¿no? Digamos así, entonces, por eso se, este, se consideran como consonantes compuestos, TSE y CHE, y serían consonantes sordas, pero no son dígrafos, nomás, este es como un comentario para que sepan cómo, este, en la gramática del idioma lituano, vemos estas dos letras. Y bueno, último comentario que, pues, también estuve leyendo, como ya se lo mencioné varias veces en este video, los dígrafos o las letras dobles no se consideran como letras, ¿cómo llamarlo? Este, letras individuales, por así decirlo, o independientes del abecedario lituano. Por eso, este, cuando ordenas, este, alfabéticamente las palabras, digamos así, ellas no tienen un lugar como especial, por así decirlo, ¿no? Y si son palabras que vienen con esas letras, pues, también vas viendo de acuerdo con el abecedario cómo van, digamos que, este, las letras en la palabra y así las vas acomodando, no sé, por ejemplo, en un, en un diccionario, por así decirlo, ¿no? Primero van a ir las letras, por ejemplo, con la D y luego de A, de E, de lo que sea, ¿no? Y luego solamente al final van a encontrar las palabras con D, Z o de G, digamos así. No sé si me explico, ¿no? Igual y les ponga un ejemplo en, en la palabra, en la pantalla. Y también un último comentario es que, por ejemplo, si el nombre de la persona empieza con esas letras, con esos dígrafos, con C, H, o sea, G en lituano, o Z, G, ponemos, o sea, no queremos poner todo el nombre, sino que la primera letra. En este caso ponemos, sí, las dos letras, no una sola, sino las dos letras. Por ejemplo, por ejemplo, Jaimas Frenkeles, no conozco, la verdad, pero es un ejemplo que venía en la página donde lo estuve leyendo. Entonces, este, Jaimas, o sea, empieza, es un nombre hebreo, judío, digamos así. Entonces, no pondrían simplemente la C, sino que pondrían la C-I-H y luego el apellido de la persona, ¿no? O, por ejemplo, este, Giacomo Puccini, en lituano sería Giacomo Puccini, y este, y Giacomo se escribiría con la D, D y la J, J, y este, entonces, tienen que poner las dos letras, no solamente la D, sino que la D, J, y este, y luego el apellido Puccini, y este, y así, digamos así, este, si el nombre de la persona empieza con la D, por ejemplo, Darius, que para ustedes sería, sería Darío, este, ahí sí ponen solamente la D, pero si empiezan con la DZ, bueno, DZ para ustedes, o DG, y este, la G, por ejemplo, tienen que poner las dos letras. Y pues nada, hasta aquí este videíto gramatical, digamos así, con algunas nuevas palabras para ustedes, y alguna cosa que recordar, que aprender, si ustedes ya están en este proceso del aprendizaje del idioma lituano, o pues están por empezarlo, digamos así, y yo espero que obviamente les sirva, porque bueno, de eso se trata este video, bueno, y cualquier otro video, yo los hago de todo el corazón, y con la idea de que les sirva de alguna manera, o al menos a alguien, digamos así, no a todo el mundo, pero a alguien, al menos de ustedes, y nada, si este video les pareció interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi idioma natal, el idioma lituano, o sobre mi país, Lituania, si se quedaron todavía con alguna duda, o pregunta, o bueno, tienen otras preguntas, o dudas, me las pueden dejar debajo de los comentarios, y yo con mucho gusto, se las contesto, obviamente, suscríbanse a este su canal, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.